Frente al clíper en Colonia La Haya, por el cuerpo de bomberos desconocidos le quitan la vida a punta de plomo a un conductor de mototaxis identificado por su abuela como Jonathan Aníbal Montoya Pavón. La abuela lamentó la muerte de su nieto ya que dijo que era un buen trabajador y además se estaba alistando para irse de mojado hacia Estados Unidos. Y después empezó a trabajar. Jonathan Aníbal Pavón Montoya. Sí, se iba a volver a ir, me había dicho él. ¿Ah, él ya había estado en Estados Unidos? Sí. ¿Hace cuánto había venido? Hace como más de seis meses. ¿Hace cuánto estaba trabajando en mototaxis? De que vino de allá trabajando. ¿Y hace seis meses había regresado entonces en Estados Unidos? Sí. ¿El mototaxis era de él? No, es él. ¿Lo trabajaba nada más? Sí, de él ya lo había vendido él. No solo me dijeron, me fueron a desorganizar uno de una mototaxis que lo habían matado, que estaba muerto. ¿Dónde vivía? El primero de diciembre. ¿Había regresado de Estados Unidos? Sí, pero ya había regresado. Una niña de dos añitos. ¿Estaba casada? Sí, tiene mujer. ¿Le había dicho la amenaza a él? No, no me había dicho nada. ¿Y con el tema de la inseguridad? ¿No le había comentado nada tampoco, señor? No, él caminaba ahí por todos lados. ¿En qué punto está existiendo el mototaxis? Él trabaja para la Torocaue y aquí yo creo que anda bajando carrera, creo. En el lugar se contabilizaron varios casquillos, pero el móvil y la identidad de los hechores se desconoce hasta el momento y serán las autoridades que tendrán que esclarecer el acontecimiento.